Juan Miguel y teleaudiencia, un tema particularmente sensible, el del trasplante de órganos de niños, porque no es la misma situación que el trasplante de adultos. Y una historia de vida que nos va a sensibilizar a todos. Una mamá, que la tenemos en estudios, Verónica Montoli, que está esperando para su pequeño hijo de apenas dos años de edad un trasplante de corazón, un trasplante cardíaco. Verónica, gracias por estar. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la visita. Al contrario, Verónica, esta historia comenzó en el nacimiento de Esio o días o semanas después. No, a los 13 días de vida. ¿Ah, sí? Sí, él dejó de succionar. Ah, mirá. Lo llevamos a puerta de emergencia pensando que había bajado el azúcar en sangre y ingresó a CTI directo con un shock cardiogénico. Ajá. Muy grave. Y desde ese día, ustedes supieron que la única vía terapéutica era el trasplante. No había otro tipo de tratamiento. No, cuando se nos dio el diagnóstico de miocardio no compacto, sí, nos dijeron que ese tipo de miocardiopatía no es operable, sino que en el momento en el que ya su corazón se debilita mucho, se tenía que recurrir al trasplante del órgano. Claro. ¿Cómo está Esio hoy? ¿Cómo ha transcurrido estos dos añitos de vida? Él es un niño muy feliz, que juega y se divierte, pero ha sufrido muchas descompensaciones. Claro. Algunas más graves que otras. Y el año pasado, en julio, sufrió una descompensación muy grave, muy importante. Su corazón se había dilatado demasiado, había apretado el esófago, dejó de comer. Ah, mirá. Y ahí la cardióloga decidió ingresarlo a la lista de trasplante en condición de urgente. Claro. Y tengo entendido que desde esa época, más o menos, se alimenta por sonda, exclusivamente. Exclusivamente por sonda nasogástrica. Se le prepara una leche especial que tiene muchas calorías en poco volumen. Claro. Porque él es un niño muy delicado en cuanto al manejo de los líquidos. Sin duda. Verónica, acá es importante sensibilizar a los padres por una situación que nadie desea, obviamente, ¿no, verdad? La pérdida de un hijo debe ser el dolor más terrible que podemos experimentar los seres humanos. Pero es importante que en ese momento se piense que el corazón de ese niño fallecido puede salvar a otro, pero además puede salvar a muchos otros. Sí, exactamente. Por cada persona, bueno, en este caso cada niño que fallece por muerte encefálica, se pueden salvar entre 6, 7 vidas de otros niños que necesitan trasplante de distintos órganos. Increíble. Y tú me contabas antes de la entrevista un caso que sucedió hace pocas semanas en Italia. Sí, hace pocas semanas leí en un periódico de Italia de una familia que hace 20 años perdió a su hijo en un accidente. En ese momento ellos decidieron donar los órganos. Mirá. Y hoy en día festeja ese matrimonio con 7 adultos más que ellos dicen que, bueno, perdieron un hijo pero ganaron 7 hijos más. Una maravilla este ejemplo que grafica cuál es la situación. Perdón. Además de tu hijo, Verónica, hay otros dos niños en lista de espera justamente de un corazón, ¿no? Sí, para trasplante cardíaco está mi hijo de 2 años, hay un nene de 4 y una nena de 6 años. ¿Tu hijo por las condiciones especiales está primero en esa lista de espera? Sí, él está en la condición más grave de los 3. En la condición más grave de los 3. Y es el más pequeño, tengo entendido. Y es el más pequeño y también conseguir un corazón para niños, un corazón o los distintos órganos, es muy difícil. Y para tu hijo además, tengo entendido, debe tener características especiales, Verónica, ¿no? Debe ser un corazón más grande que el relativo a la edad de tu pequeño que tiene apenas 2 añitos. Sí, correcto. Además de ser compatible y de ser un corazón sano, tiene que ser un corazón de un niño más grande que la edad de esio, porque él tiene su corazón muy dilatado, entonces la cavidad le permite recibir un corazón más grande, no más chico. Es muy importante saber que no sirve de repente un corazón de un niño de 2 años con el tamaño de esio, porque su corazón es más chico a su cavidad. ¿Cuál es el estado de ánimo de esio? Digo, por todo esto que ha pasado, pobrecito, durante 2 años, sus 2 años de vida. Él es muy feliz. ¿Es feliz? Es muy feliz. Él, estando bien, se divierte con una sonrisa. Él se levanta con una sonrisa y se acuesta con una sonrisa. Es muy feliz, juega mucho con su hermana, adora a todas las enfermeras, pobre, porque desde que nació su vida ha pasado entre casa y el sanatorio con varias internaciones, entonces es tremendamente feliz. Una hermosa, pero a su vez conmovedora historia de vida, porque me imagino Verónica, su esposo, la familia, la situación que están viviendo. Y bueno, la gente se ha sensibilizado. Y ya tenemos un testimonio pregunta, vamos a ella en el consultorio virtual. Mirta, mirá lo que te dice, Verónica. Soy madre de un niño sano, qué lindo. Y quiero saber cómo podemos ayudar a esio sin tener un corazón para donar. Y esto creo que lo decimos todos los uruguayos. Mucho ánimo, fuerza para esio y familia. Gracias, Mirta. Qué lindo el mensaje de esta mamá, Verónica. Sí, y bueno, la manera de ayudarnos es mantener el tema de donación de órganos presente día a día en todos los hogares. Sí, sí. Porque es importante que los padres tomemos la decisión de que si nos toca vivir esa trágica experiencia de perder un hijo, seamos conscientes que podemos perder un hijo, pero podemos ayudar a otras familias y que los órganos de nuestro hijo continúen viviendo en otros niños. Esa es la situación. Verónica, realmente gracias por tu presencia. Y como decía recién la televidente Mirta, lo mejor para ti, para tu esposo y para esio. Bueno, ojalá que pronto podamos dar la noticia, la puedas dar tú acá en Desayunos, de que esio recibió el trasplante de corazón que espera hace dos años y un mes. Un placer, lo mejor para ti. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti, a la producción. Y bueno, desearle a todos los padres que estamos pasando por este difícil momento de esperar un órgano, que sigan luchando, que tengan esperanza. Muy bien, realmente muy emotiva la palabra de Verónica, la mamá de esio que está esperando el corazón hace dos años. Pausa y continúa. Desayunos informales. Para eso.